Música Por fin la unidad Zabul Jope, pues muchas ganas y un alivio ya porque es como soltar al niño que empieza a andar que da con ganas y por la que se vea porque yo creo que a la gente le va a gustar ¿Cómo ha sido recrear Kabul y todo el conflicto? Pues ha sido un viaje muy increíble porque obviamente no hemos ido a Kabul pero todo alrededor es como si estuviéramos ahí había actores afganos que pensaban que estaban en su país, ha sido increíble y ha sido un viaje intenso tanto físicamente como emocionalmente también porque creo que es la temporada más profunda y que contamos un tema más necesario y más importante yo creo que de las tres Entonces crees que el espectador fácilmente se va a olvidar de que está viendo ficción y se va a centrar en que está viendo un reflejo de la realidad, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente El espectador viendo esta serie va a comprar un billete hacia Afganistán directo estoy completamente segura Totalmente ¿Y hay algún tipo de riesgo a la hora de hacer esta serie? ¿Se sentía algún tipo de riesgo o responsabilidad? Es la responsabilidad de tener que hacerlo de manera honesta y bien porque estas cosas si no se hacen bien mejor no hacerlas porque es un tema muy peliagudo y creo que les debemos el rigor necesario para contarlo todo y entonces es cierta responsabilidad pero también de alguna manera yo lo agradezco mucho poder encarnar estos personajes y poder contar estas historias tan necesarias que no suele pasar Pues sí, y en cuanto al apartado técnico vemos que hay unas imágenes que lucen espectaculares y poco a poco se van acercando las series al género cinematográfico ¿Crees que gracias a las plataformas poco a poco las series y el cine van a estar más unidas que nunca? No sé si gracias a las plataformas yo lo que creo es que en España tenemos un talento excomunal y creo que no debemos mirar lo que se hace en Estados Unidos desde abajo yo creo que ya podemos mirarles a los ojos porque por ejemplo con la unidad Kabul yo creo que vamos a ser los primeros que vayamos a contar esto cuando es un problema global y todo el mundo estaba allí en ese aeropuerto sacando a su gente me parece increíble que vamos a ser los españoles y de qué manera lo hemos hecho yo creo que va a ser un referente y yo creo que tenemos que sacar pecho de eso y sentirnos orgullosos yo creo que ya está bien esto ah, la pareja americana no, no, parece española porque aquí hay mucho talento Efectivamente, hay un talento increíble que se ha visto y el espectador lo va a disfrutar muchísimo al igual que nos hemos disfrutado nosotros Es cierto que plataformas como Vistar que sí que tienen una apuesta potente por la calidad claro, yo creo que se arriesgan bastante y es agradecer, hay que agradecer que podamos contar estas historias Pues sí, agradecemos que se hagan este tipo de series muchísimas gracias te dejamos que disfrutes de la premiere y mucha suerte con el estreno, muchas gracias Muchas gracias a vosotros, un placer siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!